Se fue convergida en paloma, como buscando un subido se fue Su vida se fue con la aurora, como buscando un nuevo amanecer Me ha vuelto de aquellas historias, y tu consejo no puedo olvidar Ahora, que acabo un día para verte afuera, tú no quisiste esperar Yo le traía frutos nuevos, yo le traía despertar Esa sonrisa tan pequeña, que ya no pude esperar más Mirando al cielo me pregunto, y me peleo con mi Dios Si la llevas con este mundo, no me dejas quedar de amor Abuela, te fuiste con eso en una mañana, como antes de que hubiera luz del alma Soñando a mundo aquel que tú soñabas Abuela, seguro que estará en una estrella Anoche mide el cielo y creyente Sonriendo a la muero, si aún te esperas Yo olvidaría que ya es tarde, cuando me hablaba de Jesús y yo Y a mí me gustaba escucharte, como el que escucha una bella canción Me acuerdo de aquellas historias, y tu consejo no puedo olvidar Ahora, que acabo un día para verte afuera, tú no quisiste esperar Yo le traía frutos nuevos, yo le traía despertar Esa sonrisa tan pequeña, que ya no pude esperar más Mirando al cielo me pregunto, y me peleo con mi Dios Si la llevas con este mundo, no me dejas quedar de amor Abuela, te fuiste con eso en una mañana, como antes de que hubiera luz del alma Soñando a mundo aquel que tú soñabas Abuela, seguro que estará en una estrella Anoche mide el cielo y creyente Sonriendo a la muero, que aún te esperas Aplausos Aplausos Aplausos